La Municipalidad de La Playosa, a través de su área de cultura, presenta al Grupo de Teatro Candilejas en sus 41 años en la comedia Boing Boing, sábados 25, domingo 26 de junio, sábado 2 y domingo 3 de julio en Sociedad Italiana de La Playosa, 21 y 30 horas en punto, anticipadas 60 pesos, boletería 75 pesos. Boing Boing de Marc Camoletti con la dirección de Oscar Paviolo, comedia en tres actos muy divertida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!